En menos de 30 días, la atrocidad cumplirá un año de vida. El 7 de octubre próximo se cumplirá el primer aniversario de una de las etapas más vergonzosas de la historia reciente. Hubo un alto al fuego el 6 de octubre. No hubo guerra, ningún acto de guerra el 6 y 7 de octubre. Eso se rompió brutalmente con el asesinato y secuestro de nuestros familiares. Y ojalá no hubiera ocurrido. Como cada sábado desde hace 11 meses, decenas de miles de judíos se reunieron en la plaza de los secuestrados en Tel Aviv para exigir el cumplimiento de uno de los principios básicos de la humanidad, la libertad. Han transcurrido más de 340 días y el dolor continúa ajeno a las fronteras, intacto en el enclave palestino. Desgarrador en el lado israelí. Nadie te prepara, nada de lo que leíste, de lo que te contaron, de lo que viste en una película, te prepara para sentir lo que sentimos nosotros durante casi un año. Actualmente muchos espacios públicos en Israel han sufrido una tortuosa metamorfosis en memoriales iluminados por las llamas de las veladoras. Incluso en aquellos sitios pensados como fortalezas inmunes a los ataques contra la población. Así respiran los más cercanos al Festival Nova, aquel donde el año pasado más de 350 personas fueron emboscadas por el terrorismo de jamás. Es una guerra bicéfala que fabrica víctimas en ambos lados. Israel acepta que ha cometido errores en el manejo de los operativos, cuyo único objetivo es conseguir la libertad que nunca debió extraviarse. El error de este conflicto como palestinos e israelíes es que han perdido a sus seres queridos. Eso tenemos en común. Desde la ciudad de Tel Aviv, en Israel. Brasil Cruz Salazar. Fuerza Informativa Azteca.